Es normal, no pasa si yo ya. Es normal, no, pero a ver. Es una hazaña, es una hazaña igualmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, este creo que es el primer enfrentamiento que tiene. Que le puede obligar a enchuparse un poquito. De momento lo que estamos viendo es un Hollow Bastion de la parte de Sisky. Recordemos que ya tenemos el ruleset cambiado al ruleset europeo. Aquí en el counterpick que valgan. Son las nueve pistas desde el principio. Y bueno, parece que le ha dejado... Es que Samus tiene muchas pistas buenas. Hollow Bastion, la verdad, está bastante cómoda. Al tener esta plataforma central con la que es fácil presionar. Y bueno, Ark Clemens, que de momento el early game está estando más o menos igualado. Están respetándose bastante. Conforme suba los porcentajes es donde empieza la diversión en este caso, creo, Pira. Sí, aquí tienes que tener cuidado ahora mismo. Porque si vuelve bien y evita el Bastion, por ejemplo, puede quitarse bastante presente encima. El Smash puede venir muy bien, tanto por parte de uno o por otro. Pero Ark es un genio pegando estas cosas. Otra cosa no, pero pegándote la atracada padre, teniendo paciencia y tirándose hacia atrás ahora mismo. A ver si puedo hacer algo. Parándose todos y cada uno de los fairies que está tirando. Pero se ha puesto un poco, un poco demasiado nervioso. Le ha entrado ese Abbey. Y ojito, aquí está el fair que entra. La bola que intenta cargar la Pulup 1. La bola 2 que ahí, que tampoco le da. Y el high-class que se le quita muy bien. La cosa súper igualada. Este Baster, a ver si puedo hacer algo. Muy bien baiteado ese Abbey. Pero es que no consigue castigarlo. Es que es incastigable. Es incastigable. Es difícil de castigar realmente. Y una cosa bastante interesante que estamos viendo en este principio de partida. Se está respetando bastante. Están cuidando mucho las interacciones que toman. El compromiso que toman. Y esta muerte ha tardado casi dos minutos realmente. Con esta diferencia de nivel cualquiera diría que Siski le pasaría por encima a Ark. Pero para nada. Ark hemos visto cómo ha estado haciendo un poquito los deberes. Porque está dándole un poquito de guerra. Ahora realmente Siski está porcentaje alto. Pero no está tan lejos. A pesar de que aprovecha bastante bien el escudo de Shult. Para seguir haciéndole combitos. Le ha hecho bastante daño con unas poquitas interacciones. Ark está en un momento en el que siempre es muy elusivo Siski. Cuando está en porcentajes altos. Cuesta matarle. Parece inmortal. Es un poco rollo Tommy y Jerry. Porcentaje muy muy alto. Pero se arriesga sin problema ninguno en tu cara. En un momento en el que muchas piñas se empiezan a matar. Siski está comodísimo y encima le roba una más. Bastante ventaja que está tomando ahora el jugador de Samus. Sobre nuestro chico de Mystic. Sí, sí, le está dando súper bien aquí. Ojo que ese Smash puede venirle muy bien para recabar con esa primera vida. Pero no sé, aguanta. Este bicho pesa, pesa muchísimo. Pero finalmente lo va a conseguir con ese upper. Dos vidas para Siski. Una para Ark que ahora mismo le viene muy bien a Siski. Y eso que le está respetando muy bien. Pero aún así lo tiene todo el rato. Abasallándolo. Cogiendo todas las posiciones buenas que puede. Todas las opciones correctas. 60% ya. Y el Buster en juego que le puede venir aquí muy mal al primero que reciba. Y es Siski ahora que empieza a recibir un poquitín. Pero no sé, esta posición. 130%. Ark que puede venir en cualquier momento. Pull up que se viene, pero Headclass que le golpea muy bien. Y Ark se hace un hueco en el escenario por fin. Sí, Ark que le estaba gustando bastante. Ahora mismo el stage control. Lo tenía muy controlado a Siski también. Cuando está de porcentaje alto y te toca ese edge, let's trap. Lo pasa muy mal. Y Ark ya ha habido un par de veces que usando creativamente ese api está consiguiendo desembalazarse un poquito de la presión. Realmente le está pasando bastante mal. Pero podría, ni que sea, llevar a último stock aquí a nuestro gigante. Consigue esa palanca muy bien encontrada. Siski se tira para atrás y dice, hay que más pillado el pillín. Me ha pillado. Bien pillado, pero ahora mismo Ark está en una situación muy chunga. Se le acaba de acabar el escudo. Cualquier interacción ahora mismo. Podría ser la muerte. Ark lo sabe. Lo está pasando bastante mal. Aunque bueno, a pesar de esta situación, ha habido ni que sea este stock. Bien jugado por parte de Ark. La primera partida es para Siski. Y veremos cuáles son los vans de Siski. Ahora para la segunda. Muy buena, muy buena. Me ha gustado mucho cómo ha seguido ahí. Bueno, pues haga lo que haga. Ya no tiene escudo. No puede pasar a ser esto. Así que o hace el tech o come. Efectivamente. Bueno, pues no ha sido una. Así que toca comer. Toca comer. Ya, es que es un momento muy complicado. Es que la Samus, cuando está cerca tuya, realmente solo te tiene que leer la opción. Sí. Incluso puede cubrir múltiples en el suelo. Así que era difícil. Pero de todos modos, muy bien jugado por parte de Ark. Que ya hemos visto que, bueno, ha conseguido darle algo de guerra a Siski. Aunque sea la llevaba a última stock. Y ha habido momentos concretos en los que ha conseguido bastantes leídas. Lo que lo pasa bastante mal, Sulky, y hemos visto, es el ledstrap. Es que en el ledstrap muchos personajes lo pasan mal. Pero es que Sulky en concreto no tiene opciones de movimiento para mixear demasiado realmente. Así que bueno. Empezamos con un early game que sigue estando un poquito en favor de Siski. Aunque, bueno, es que no. Es que ese upper muy bien pillado. Sulky es un muñeco que es un poquito alto. Así que desde el suelo, burceando con el upper, te puede pillar. Ark está buscando desesperadamente darle a un espadazo para matar pronto a Siski. Y oye, le está consiguiendo sacar algo de porcentaje ahora mismo. Ark dando un poquito de guerra a Siski. Ey, eso no tenía salto aquí. Siski ha entrado muy bien. Ark se la escapa por poquito. Muy bien metido con la pelota. Lo va a tirar fuera. El jump que se traga tremendo. Vaker en la cara completamente. Ark se pierde la primera vida bastante early en comparación a la de Siski. Que aún está 60% el speed. Que es cocaína pura y dura para este personaje. Que le puede venir muy bien para perseguir a esta Samus. Pero es que respeta muchísimo. Entonces no puede sacar tanto jugo. No puede sacar tanto. Muy bien visto ahí el grab. Saltándolo para evitarlo. Siski que cada vez le está costando un poquitín más darle. Y Ark está rascando, rascando, rascando un poco más. A ver si puede evitar la separación esta de porcentajes. Es que antes hemos visto que le ha costado tantísimo de superar. Y al final pues Siski se ha llevado. Efectivamente. El Siski es que está muy incómodo cuando tiene ventaja de estos. Como tú decías, Siski está en un porcentaje bastante alto. No le importa ir jugando con la calma. Porque realmente es como jugaría estando a cualquier porcentaje. Solo que tiene que jugar alrededor de evitar esos golpes que tanto pegan. Muy bien cubierto por parte de Siski. Y está rascando cada vez más. Ark se le está rascando bastante la muerte una vez más. Pero es que es uno de los artes de Siski. Tener la ventaja, obligar que sea la otra persona. El que tenga que hacer el approach. Y ahora mismo Ark no puede volver. Siski, la verdad, ahora sí que se está imponiendo bastante a Ark. Pero bueno, una muy buena pillada con este petil. Le sirve ni que sea un stock. Veremos el último stock de Ark. ¿Qué es lo que consigue hacer? Tiene que hacer algo bastante bueno porque es un juego bastante fuerte. Muy bien escapado de ahí. Vaya manera de jugar con las artes como si fuera el sobranjero de un niño. Mira cómo no para de sacarle el juego a toda esta monada Ark. Es un monado boy de 100 a 100 aquí. Y lo va a agarrar Siski que tiene ahora bastante que jugar. 40% ahora mismo. Tiene bastante. Y la bola le dio esto a la cara. Vaya manera de cazarlo. Vaya manera de cazarlo Siski siendo Siski. Siski siendo Siski. Siski siendo Siski.